El empresario estrella de Shark Tank México, Rodrigo Herrera, se casó con la reina de belleza Marta Stepien. Así es, y es que esa estrella del programa Shark Tank y empresario era muy cotizado y muchas mujeres le estaban echando el ojo. Sin embargo, la ganona fue Miss Canada 2018, quien recientemente se casó con el empresario integrante de este programa en el cual funge como tiburón. Al evento solamente fueron algunos pocos, familiares y demás, esto por el COVID-19. La unión se dio en una ceremonia religiosa en Acapulco, en el estado de Guerrero. Además de que no contó con fiesta, pues esta tendrá que esperar hasta diciembre, que es cuando la pareja se casaría por la vía civil. El empresario, de 52 años, y ahora su esposa, la modelo, de 26 años, tienen pensado celebrar su matrimonio religioso y la unión civil, con una gran fiesta, pero obviamente que tendrá que esperar hasta diciembre por el COVID-19. El empresario y la modelo no dieron a conocer en ningún momento que comenzaron a salir ni detalles de su noviazgo, aunque el año pasado el empresario y la modelo levantaron algunas sospechas para los más curiosos, después de que Rodrigo Herrera publicara una fotografía frente a un micrófono y la modelo le comentara muy guapo. Marta Stepien representó a Canadá en 2018 en el certamen Miss Universo y quedó entre el top 10. Nació en 1994 en Varsovia, Polonia, lugar en el que vivió hasta los 6 años para después mudarse con sus padres al país de Canadá. Así que bueno, déjame saber lo que piensas acerca de esto. Ya en un video especial podremos hablar de Rodrigo Herrera, sus éxitos, sus logros y su trayectoria, pero pues por el momento solamente quería contarles esto, ya que después de las apariciones en Chartán, el empresario se hizo mucho más famoso en la vida pública y muchas mujeres le echaron el ojo. Pero bueno, la ganadora fue la modelo canadiense. Déjame saber lo que piensas en la caja en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!